Hola mis amores, ¿cómo están ustedes? Porque estén súper bien, yo soy Clarissa Para las que no me conocen y para los que no me conocen Y vamos a comenzar con este video Amores, el video del día de hoy me voy a estar arreglando Pero antes de, les quiero mostrar Estas extensiones de la compañía Iventus 2.000, tengo una deuda Con esta compañía que ustedes no se imaginan Aquí les voy a dejar El código que pueden utilizar cuando Vayan a comprar en la página Así que vamos a comenzar, ahí venden De todo mis amores, ahí venden extensión Colas O sea, tienen de todo Voy a mostrar este set que me estuvo Llegando Que está hermosísimo, miren esto Esto está hermoso, este es un color Así, y son Súper suaves, miren, suavecitas Y son súper largas Un color como marrón Degradándose a como honey blonde Y está hermoso ¿Cómo me viera yo con este De color? No sé Pero está bellísimo Así que mis amores Aquí les voy a dejar la página Y les voy a dejar un Este Video de la página De todo lo que tienen La verdad que venden pelo Súper económico Es 100% humano Se puede rizar Se puede pintar Pueden hacer lo que sea con el pelo Porque es 100% humano Así que mis amores Espero que este video les haya gustado No se olviden A suscribirse Denle me gusta Compartirlo Y ahora sí Vamos a comenzar con este Arreglate conmigo Hola babies ¿Cómo están? Estoy Clarissa Con una destrucción Dios, me tengo que lavar la cabeza Tengo un nido de capas Pero hoy no me quiero lavar la cabeza Pero me lo voy a hacer ahí No sé cómo Me lo voy a acomodar Cuando me alisten Hoy nos vamos a alistar Juntas Que hace mucho no nos alistamos Ya voy a volver You know Así que no se olviden Voy a subir primero Pero por ahí van a saber ¿Por qué? No sé qué voy a hacer En la cara Pero vamos a empezar Me empiezo a hacer la ceja ya Y ya vamos a empezar con el make Voy a empezar con esta base Que es de Morphine Y Me la voy a aplicar Esta es en el tono Medium 15 Sí, no sé si me queda Ok, pero vamos a ver Creo que sí me quedó Pero me voy a aplicar Un poquito más En los lados Para que me dé un poquito más De cobertura Como siempre Este ha sido Mi corrector favorito Desde Forever Forever Este es de LA Girl En el tono Bisque Y la verdad Que me encanta Y que es lo que yo me voy a hacer Como les digo Pero tiene que ser algo bonito Porque me voy a tirar fotos Y voy a grabar Y voy a grabar unos Tiktoks Para los que no me siguen En Tiktok Pueden ir a seguirme Por aquí Para que vayan Y me sigan Próximo Voy a utilizar En la misma marca De corrector En el tono Espresso Y lo voy a utilizar Para hacerme El contorno En crema Y Voy a utilizar Este polvo De Air Spoon Tengo este Que utilizo Bastante Pero no lo voy a utilizar El día de hoy Porque me queda poco Y es My favorite Y te van a ordenar Otro Así que vamos a utilizar Este Este me gusta También Pero El otro Me gusta más Ahora lo que hago Es Difuminar Todo El tono Camel Cutie Ese es el tono Y se ve Así Bien bonito Voy a utilizar Esta paleta De Frugores Y iluminadores De Pixi Y voy a utilizar Este color Que está Precioso Este iluminador Este iluminador Es El final Este Maybelline Massachrome Ustedes se acuerdan Que se volvió Viral Hace algunos años Este es En el color Maltin Gold Dorado Eso es Oh my god El final Ahora lo que hago Es que me pongo Es que me pongo Este spray En fijador No embajamos La cara Así Y dejamos Que se seque Completamente Voy a volver a tomar El polvo Y vamos a Sellar nuevamente Así Esto fue un truquito Que yo vi En TikTok Vamos a coger El polvo Así Y vamos a quitar El exceso Y les aseguro Que si tienen La piel grasa El maquillaje Le va a durar El diente Listo Cuando yo voy A la República Dominicana Este es el método Que yo utilizo Tomamos Una brocha Y Difuminamos Como para quitar El exceso Del polvo Así Y Le combinamos Aquí Sin subarle A donde está La línea Solo abajo Voy a utilizar Esta eyeshadow Palette Que es de Nude Nudeview Y es como De otoño La Fallen Love Palette Tiene colores Muy bonitos Voy a utilizar Estos colores Tiene colores Tiene colores Gracias. Vamos a hacer este delineador para delinear. Tengo miedo. Pero vamos a hacerlo. Amores, aquí está el resultado. A mí me encantó. Miren como que me quedó el pelo. Me puse ese cintillo. Bien bonito. Y este jumpsuit es de Amazon. Está bien bonito. Pero la santa que pedí. Otro size. Yo pedí este medium. Y dos large por si acaso. Y siento que large me va a quedar mejor. Y así se ve la pancita. Y así se ve por atrás.